E.A. es Challenge Everything Challenge Everything Desafía todo era un eslogan que aparecía al inicio de todos los juegos de Electronic Arts hace ya varios años atrás y calza perfectamente con su forma de hacer las cosas. Desafía todo, desafíalos a todos, es la forma como se construyó EA. Traiciones, cuchillos bajo la mesa y venganza son el tipo de cosas que te puedes esperar de ellos. Esto es algo que tanto Nintendo como Sega conocieron de cerca, de eso no hay duda. Pero también 3DO, y esta filosofía se la tomaron muy en serio. Una consola hecha por el mismo presidente y fundador de Electronic Arts dejó el cargo solo para enfocarse en el desarrollo de este hardware. Y eso fue un error que hasta el día de hoy se arrepiente, porque más tarde le costaría muy caro. El plan era tener lista la consola a tiempo y que EA la nutriera de títulos. Trip Hopkins, su fundador, experimentó de primera mano como su propia compañía lo abandonó para llenar el catálogo de una empresa rival. Y Hopkins nunca los perdonó. Me di cuenta que EA nos estaba dando una puñalada en la espalda, no iban a tener ningún título exclusivo en 3DO. ¿Qué fue lo que pasó? Pues… En resumidas cuentas, Hopkins creó algo que terminó volviéndose en su contra. En una entrevista a un ex ejecutivo de la compañía, relata la forma como él haría grande a Electronic Arts. Escucha con atención lo siguiente. EA pretendía ganar el negocio de los juegos no solo haciendo buenos juegos, sino también impidiendo que los competidores hicieran buenos títulos, interfiriendo activamente en su capacidad para hacer negocios. Por ejemplo, había presentado una demanda contra Origin, obligándolos a un costoso arreglo extrajudicial. Los ejecutivos de Origin preguntaron a Hopkins, ¿Por qué había permitido la demanda? Él respondió, Solo son negocios. Esta es la forma en que vamos a ganar. Antes he dicho que EA no tiene una identidad basada en sus franquicias, sino en su forma de hacer las cosas y generar beneficios. Desafía a todos, desafíalos a todos. Es su esencia. Este video es traído gracias a la gente que me apoya en Patreon para seguir haciendo más contenido. Parece que les gustó la primera parte de esta serie y eso me hace muy feliz. Ahora toca continuar con lo que sucedió entre Nintendo y Electronic Arts en la generación de Wii U. Así que primero hagamos un repaso. Sí, lo que ocurre con Switch puede ser lo más llamativo ahora. El de dejarla en el congelador hasta poco más de un año para ver qué hacer. Pero esta actitud no es algo nuevo, ni mucho menos. Se ha ido repitiendo desde un principio. Electronic Arts siempre prefirió a otras consolas como la de Sega. Sí, Super Nintendo recibió más juegos que en la NES, aunque esa cantidad es ridícula frente a lo que hubo en Genesis. Estaban decididos a apoyar a Sega e incluso en la efímera Saturns, que fue un fracaso comercial. Aún con ello, dejaron una cantidad de juegos bastante respetable en la consola. En aquel tiempo, Lord & Props era el CEO de la empresa. Se habían negado por mucho tiempo en sacar más juegos en las plataformas de Nintendo, debido a los costos de producción y royalties que eran muy altos. Sin embargo, la compañía estaba viviendo una época de transición. Howard Lincoln, presidente de Nintendo América, antecesor de Reggie, salvó a la compañía en más de una ocasión. Lincoln estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con ellos. Acuerdo en el que EA desarrollaría 6 juegos de deportes para las navidades del 98. Pero, ¿qué fue lo que cambió? Nintendo estaba lo suficientemente ansiosa como para hacer concesiones, y Nintendo 64 estaba ganando su momentum. Tenían un catálogo limitado, y Lincoln debía pensar en alguien que tuviera la capacidad de desarrollar varios títulos para llenar ese periodo, y que al mismo tiempo fueran de calidad. Algo que los favorece, como a Ubisoft, Activision o cualquier otra editora importante, es su capacidad de publicar continuamente. Por ejemplo, ellos hace unos años atrás, llegaron a publicar 70 juegos en un año, incluyendo, claro, las multiplataformas. Esto ayudaría a que tuvieran 40 juegos para el año 98. Pero 40 frente a toda la artillería de Sony, que requería menos inversión, parecía muy poco. Y Lincoln estaba consciente de esto. No estoy preocupado por el argumento que no tenemos suficiente software. A mí me preocupa la calidad. Sony tenía mucho de dónde escoger, pero ¿cuántos de esos juegos realmente sobresalían? Había cierto respeto. Nintendo reconocía la capacidad de cantidad versus calidad de ellos. Y contrario al común de lo que la gente opina, Nintendo sí negoció con Electronic Arts. Pero las cosas resultaron mal. Tan mal que el siguiente año EA culpó la baja de sus acciones a Nintendo 64. Y que esto significaría un replantamiento de su apoyo. La relación con Nintendo en el pasado ha sido distante y no ha funcionado muy bien. Según palabras de Bruce McMillian, vicepresidente de EA. En un artículo de CDN Money, escrito por Jeff Gifley. Sí, el rey dorito en persona. Wow, este tipo llegó a trabajar ahí. En serio. No obstante, era una época de cambios. Iwata redujo finalmente los royalties a las third parties. Y estaban dispuestos una vez más a negociar. E incluso, dejó que Miyamoto hiciera lo inimaginable. Dejarlo ir más allá de sus fronteras. Que sirviera como consultor de otras compañías en el diseño de sus juegos. A ver, ¿qué tengo que explicar esto? Porque no sé si la gente entenderá la locura que les están ofreciendo aquí. Miyamoto, el padre de Mario y Zelda, era la base de toda la compañía. Uno de los genios más ampliamente reconocidos en toda la industria. Y se lo estaban ofreciendo como moneda de cambio. Este no era un trato cualquiera. Este era el trato que captó su atención y el de otros estudios. Para que colaborasen y tuvieran la asistencia del hombre más famoso dentro de Nintendo. Por aquel tiempo anunciaron esta negociación desde su sitio web en un comunicado de prensa. Esto no era algo común. Querían decirlo abiertamente. Que existía esta unión con una de las editoras más grandes. Incluso para llegar a decir que esta alianza demuestra el compromiso hacia Nintendo. Ja, ¿quién lo diría? A cambio, EA dejó caer su vasto catálogo. FIFA, Los Sims, Madden 007, TimeSplitters, Tiger Woods y hasta la licencia de películas que tenían en sus manos. En fin, había un gran y extenso catálogo. Nintendo por fin lo tenía todo. La colaboración con Ubisoft para hacer Mario & Rabbit después de lo ocurrido en Wii U parecía algo casi imposible que sucediera. Pero EA tuvo en sus manos también varias licencias de Nintendo mucho antes que ellos. Y creo que con una peor relación en el pasado. Y no solo con los personajes de Mario, también Little Mac. Con solo el fin de impulsar las ventas. En Wii las cosas se difuminaron bastante rápido. No solo EA, el resto de third parties en general veían con desconfianza el plan de Nintendo. Era una máquina extraña del cual nadie sabía qué tipo de juegos hacer. Y así fue por muchos años hasta que Wii finalmente se posicionó por sobre la competencia. Hasta el punto que no pudieran ignorarla. Riquitelo llegó a reconocer esto. Nintendo es líder, refiriéndose a las ventas de hardware. EA llegó a hacer algunos experimentos. Con juegos tradicionales como El Padrino o el exclusivo Dead Space. Pero no tuvieron éxito entre el público de la consola. Con esto decidieron publicar para un público que antes no existía. Con títulos exclusivos como E-Active o All Play. Y no eran pocos, pero donde había cantidad faltaba calidad. Las cosas no resultaron bien. Solo unos pocos títulos multiplataforma tuvieron un buen desempeño en Wii. Aún así, Wii apareció en su reporte de ingresos. Siendo la plataforma más rentable para ellos. Todo un logro. Bien, la relación entre Electronic Arts y Nintendo Wii U. Se resume en las palabras de John Riquitelo en el E3 de 2011. El plan era simple. Traer de vuelta al jugador tradicional con el apoyo Third Party desde el lanzamiento. Donde Ubisoft y Electronic Arts serían la clave para llenar el catálogo. Y me imagino que ya conoces cómo terminó esa historia. Porque la he contado más de una vez en mi canal. El potencial de Wii U se quedó en sus primeros 4 meses. Y de ahí fue decayendo en una espiral de la muerte. Sin embargo, todo, todo indicaba que querían volver como ocurrió en Gamecube. Pero con los ingresos de Wii. Wii U recibió solo 4 juegos. FIFA, Madden, Mass Effect 3, Need for Speed y nada más. Todo eso fueron títulos de lanzamiento y luego... La oscuridad total. La explicación oficial de que esto ocurriera era la falta de consolas instaladas. Algo en lo que también Reiji coincide. ¿Sabes? Lo puedo entender. En el video de presentación del E3, donde aparecen distintos estudios hablando de la maravilla de lo que era la nueva consola. Fueron varios que desestimaron la idea de crear juegos. Como Irrational Games. EA no fue la única. Así que era razonable que los estudios decidieran no participar. Si como modelo de negocios no era lo suficientemente atractivo. Pero... ¿Era necesario ya habiendo abandonado la idea de apoyar el catálogo... Tratarlos... Como basura? Nintendo Wii U es una mierda según un ingeniero de Electronic Arts. Murieron rápidamente para nosotros luego de Wii U. Wii U es una caja offline según Peter Moore. Nintendo Wii U no es Next Gen según el mismo CEO de la compañía. Y hasta llegaron a bromear para el día de los inocentes desde la cuenta oficial de Frostbite. Para trolear a los usuarios de la consola. Frostbite corre ahora en Wii U. Y es la plataforma más poderosa y está optimizada para Zelda y Mario. Frostbite correrá Highlights 3 y de manera exclusiva en Wii U. En serio. ¿Qué mierda ocurrió? ¿Cómo la relación pudo cambiar tanto? La respuesta rápida para algunos es que todo se trataba de... Físicas. Engine y procesador gráfico. Jeje. Y naturalmente Wii U no tenía la tecnología para poder mover sus juegos. Ni el Frostbite 3 o el CryEngine. Excepto que... Si lo corría. Y según los mismos chicos de Crytek, se veía hermoso en Wii U. No solo eso, no solo lo hicieron correr. Terminaron Crysis 3 al punto de ser casi publicado. Y sobre Frostbite 3 se hicieron algunas pruebas en Battlefield, aunque no tan satisfactorias. El principal problema para no usarlo era que Wii U no tenía prioridad. Desde la compañía no lo descartaron como algo imposible, pero hacerlo demandaba tiempo y recursos. Y ya ves como terminó esa historia. No tenían más cosas en desarrollo. Y todo concluyó en tan solo esos 4 juegos. Déjame contarte que en esta generación existió un... Santo Grial, por así decirlo. Una historia que muchos han intentado descubrir si es cierta o no. Y esa es... El día que Electronic Arts intentó tener el control del online de Nintendo. Bien, el mito comienza así. Según un usuario en Reddit, Nintendo quería empezar esta nueva generación con los tiempos que corren. Es decir, definición HD y un grueso contenido en internet que Wii no tuvo. Nintendo puso su atención en el modelo que ellos manejaban. Un sistema que, bueno, funcionaba y que además funcionaba bien en múltiples consolas y PC. Tenían experiencia. Experiencia y conocimientos que Nintendo no estaba ni cerca de tener. Fue entonces cuando supuestamente Nintendo pidió la ayuda a Electronic Arts en una consultoría. Para levantar su estructura online. A cambio, serían los primeros en recibir los kits de desarrollo. Mucho antes que Ubisoft o Tecmo Koei. Pero los ejecutivos de EA se pusieron avariciosos. Le ofrecieron a Nintendo un trato para ir un paso más allá en el online. Un sistema donde añadirían smartphone, tablet, más funcionalidades de comunidad, Facebook e interacciones con Twitter. Un mejor código y algo que realmente compitiera de tú a tú con Microsoft y Sony. Sonaba bastante bien. De hecho, este supuesto insider describe lo que es hoy más o menos el botón Share de Switch. No obstante, Nintendo Network sería parte oficial de Origin. Correría en la interfase de Origin y su código. Por consiguiente, el Nintendo Network sería exclusivo de la red de Electronic Arts. Dentro de Nintendo lo debatieron. Sin embargo, rápidamente decidieron que esto haría más daño que beneficios. Y lo rechazaron. Ya que esto podía implicar que Nintendo perdiera el control dentro de su propia plataforma. Por ejemplo, si una compañía rival como Activision quisiera vender Call of Duty en Wii U. EA podría darle a Activision el peor soporte posible para favorecer a Battlefield. Hey, ya que estamos en esto, hablemos un poco sobre los rumores. De los cuales siempre soy muy crítico. Por regla general los ignoro totalmente. Y además que hay muy pocos rumores allá afuera que valen la pena de verdad investigar. Porque, bueno, la mayoría no pasa de ser un solo post o un insider que trata de llamar la atención desde su blog o cuenta de Twitter. Sin embargo, en este caso varias revistas secundaron que podrían existir estas negociaciones por una interfase online. Potenciada por Origin. Y no solo eso, hasta Valve quiso entrar en estas conversaciones, supuestamente. Así que la pregunta aquí es ¿EA iba a ser el third party más importante en esta generación? Quiero que te lo pienses un momento. Porque nada de esto tendría importancia si no fuera por las palabras claves de John Riquitello. Un partnership sin precedentes con Nintendo. Incluso frente a la prensa en el teatro Nokia, se le ocurrió decir esto. Insinuó que todas las grandes franquicias de EA llegarían a Wii U, incluyendo Battlefield 3. Sería algo como lo que ocurrió en Gamecube, donde llegaron la mayoría de sus juegos importantes. Aunque, ¿qué haría que Nintendo captara la atención de Electronic Arts en primer lugar? Si miras la historia, te darás cuenta que ellos nunca se movieron, a menos por algún beneficio. Y no un beneficio cualquiera. Uno mayor que cualquier otra editora. No te puedo decir si esto es real o no. Pero quiero que te fijes en esto. Andrew Wilson, ya contado con los kits de desarrollo. Y conocía las capacidades del hardware. Podía hacer todo lo que una PC3 y 360. Aunque no estaba seguro de cuáles serían las especificaciones finales. Sí que estaba seguro sobre la plataforma en internet. El online es algo que hemos trabajado muy de cerca con Nintendo. Estamos poniendo énfasis en lo que creemos que son los elementos más importantes de esa estructura. Ellos han demostrado que están abiertos a trabajar con nosotros. Y esto fue algo que repitieron más de una vez. Han hecho un salto enorme con el online. Y luego tenemos a Peter Moore. En muchos sentidos, Peter Moore es la clave. Escucha esto. Ya no se trata de las especificaciones técnicas. Ahora es la interfase lo que importa. La forma de crear comunidades. Y enriquecerlas. Además, durante entrevistas, había dicho que las siguientes semanas iría a Kyoto, Japón. A visitar a Nintendo. A ver en qué estado estaba la consola. Bueno, ahora te tienes que estar preguntando. ¿Por qué Moore volaría hasta Japón? ¿Y por qué precisamente él haría el vuelo? Esto es solo una suposición. Pero si quisieran negociar con Nintendo. Él dentro de las personalidades de EA. Es el que más ha tenido experiencia relacionándose con editoras japonesas. Así que sería un buen fichaje. Un mes más tarde, estando ya en Japón. Se publicó una entrevista en la revista japonesa Famitsu. Donde derrochaba su emoción por la nueva plataforma. Y especialmente sobre sus capacidades online. Una vez más. Es una máquina muy emocionante. Quiero decir, es una plataforma de alta definición de Nintendo. No hay nada que me pueda hacer más feliz. Sus capacidades en línea son muy amplias. Por lo que podremos diferenciarnos de la competencia más fácilmente con nuestra línea deportiva. Peter Moore estaba bastante eufórico con los resultados vistos en las oficinas de Nintendo. ¿Qué? ¿Qué podría salir mal? Pues... Todo. De principio a fin. Uno de los ingenieros llamó a la consola una mierda. Menos poderosa que 360. Con un pobre servicio online y tienda digital. En este punto Nintendo es un cadáver andante. Nintendo sigue operando como el 90. Y deberían dejar de hacer consolas y volverse una editora de software. Ah, y una cosa más. Sus consolas siempre han generado menos ingresos para las terceras compañías. Solo Mario y Zelda ganan dinero. El mismo Peter Moore que antes elogiaba las capacidades online de Wii U. Sin explicación de este cambio, ahora la llamaba una caja offline. Desincronizada con el futuro de EA. Estos cambios bruscos de pensamiento siempre llamaron la atención de los medios. En especial por los dichos de Riquitelo. Según Moore sí llegaron a trabajar junto a Nintendo en su servicio de conectividad. Y parecía que las cosas prometían. Y mucho. Antes de su lanzamiento de la consola. Luego ya con la consola en el mercado todo se vino abajo. En Eurogamer escribieron un extenso artículo de cómo un desarrollador vivió la experiencia desde dentro. Nintendo apuntaba a hacer un servicio de similares características como Xbox Live y PS Network. Eso era lo que sabían los desarrolladores externos sin que se les entregara demasiados detalles. La fecha se acercaba y cada vez tenían menos información. Los retrasos eran cada vez más frecuentes hasta que las alarmas sonaron. Estaban sufriendo terriblemente con el trabajo de redes. Más de lo que ellos habían anticipado. Su intención era alcanzar lo que hacían las empresas rivales. Pero sin años de experiencia que los respaldara en la tarea. El resultado fue terrible. No se llegó a tener todo en orden. Y solo a través de un parche de salida se pudo arreglar problemas críticos para distintos juegos que necesitaban del network. Uno de los grandes negocios que Electronic Arts quiso impulsar en esta generación fueron las microtransacciones. Ray explica que no pudieron entregarle de manera correcta la monetización de su contenido a las terceras compañías. Juegos como Mass Effect 3, por ejemplo, generó muchos ingresos solo por este apartado. Pero esa opción nunca estuvo presente en Wii U. Las compras dentro del juego, como también sus expansiones bajo pago, era algo raro de ver en las terceras compañías. Y creo que fue por esto. Desarrollar en Nintendo significaba una tajada de menor tamaño. El online era algo importante para EA. Más que los gráficos incluso. Porque ese sería su nuevo rumbo a explotar años más tarde. Pero eso, probablemente sea material para otro video. Por ahora me despido con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que ocurrió entre Electronic Arts y Nintendo en la generación de Wii U? Y sobre todo, ¿por qué tanta frustración de su parte? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y un saludo muy especial a la gente que me apoya en Patreon, porque con su ayuda puedo seguir manteniendo el canal. Y Knuckles, que le mando un saludo a todos los amigos de Discord. Do you know the way? Ahora, nos vemos hasta el siguiente video. Chau. 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 Chau.